Muere Albus Dumbledore. Falleció Michael Gamben, conocido por interpretar a Albus Dumbledore en las películas de Harry Potter. El actor murió a sus 82 años tras contraer neumonía, ha informado este jueves su familia. Gamben asumió el papel de Dumbledore desde la tercera entrega de la saga, reemplazando a Richard Harris. A lo largo de su carrera, Gamben recibió tres premios Olivier y actuó en obras de autores clásicos y contemporáneos. Se retiró de los escenarios en 2015, pero continuó actuando en la pantalla hasta cuatro años más tarde. ¡Gracias!